Hermanas, hermanos, estamos en este tema tan interesante de Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística. Les habla el padre Eduardo Chávez desde el Tepeyac, aquí donde cumplimos el servicio de ser parte del cabildo, siendo canónigos de esta basílica. Eso para mí es un gran, gran, grandísimo honor de estar en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Además, todo lo que fue la postulación de la causa de calificación de San Juan Diego, siendo yo postulador y trabajando en todo esto, claro que te das cuenta de cómo ya hace muchos siglos ya se captaba todo esto en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estábamos hablando, el programa pasado, de Miguel Sánchez, quien lo escribe en su libro en 1648. Y finalmente, también soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupe, donde no hemos terminado de seguir investigando, estudiando, analizando todo esto que les estoy manifestando, porque me parece algo increíble. En el Instituto Superior de Estudios Guadalupe hay tantas otras personas, tantos científicos que nos ayudan, como Fernando Ojeda, como tantos Laura Castillo, Mónica Lascurain, tantos, 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 tantos que están con nosotros y que juntos, con tantas materias, con tanta ciencia desde otros ángulos, hemos captado o tratamos, tratamos de captar todo lo que es el gran acontecimiento guadalupano. Y podemos ver cómo es una perfecta inculturación desde la Sagrada Escritura, todo este evento maravilloso y que se manifiesta a través de la imagen, señal para el obispo, señal que pidió el obispo. No tendríamos la imagen de la Virgen de Guadalupe sin el obispo quien la pidió. Y no sabríamos que se llama Santa María de Guadalupe, con estos dos nombres, sin el tío anciano de Juan Diego, Juan Bernardino. Así que todo es un complemento para captar al Mesías. Aquí está el punto. La imagen que estamos viendo, nada menos que es la encarnación del verbo. Pero hay también algo más, no es solamente la encarnación del verbo, como diría San Pablo, de que hubiera valido que Dios se hubiera encarnado y estar en medio de nosotros, si no hubiese resucitado. Vana sería nuestra fe. La Virgen de Guadalupe, al final de cuentas, es lo más maravilloso que ella proclama. La resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Lo vamos a ver en su momento, por supuesto. Ahorita estamos viendo este momento de identificación del Emanuel. Dios en medio de nosotros. Y esto nos ayuda a captar que en el evento guadalupano, María no viene sola, sino que viene Jesús a través de ella. Ese es el punto. Aquí no solamente se apareció María. Viene Jesús a través de María al Tepeyac. Quien hace sagrado este lugar es Jesús a través de María. ¿Qué tal? Es algo portentoso. Vean por favor en las profecías. Vean Isaías 7, 13, 14. Pequeños pedazos, pero tan profundos y nos iluminan tanto. Dice así, el Señor mismo les dará un signo. Otra vez, miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, Dios con nosotros. Así que tenemos la señal, una virgen y al mismo tiempo madre. Esto, ¿cómo se ve en la imagen de la Virgen de Guadalupe? Ya habíamos hablado de esta cinta oscura arriba del vientre que manifiesta que es madre, está en cinta. ¿Cómo sabe Juan Diego y cómo saben los indígenas que también es una virgen? Por el pelo. Lo hemos dicho anteriormente. Toda mujer casada tenía que tener sus trenzas, subir estas trenzas, a manera de cuernitos le quedaban esas trenzas. Toda mujer casada tenía que tener esa forma de peinado. Cuando era una mujer doncella, una virgen, el pelo era suelto, bien peinado hacia abajo. Cuando ven precisamente esta cabellera de la Virgen Santísima de Guadalupe, se dan cuenta que es una doncella, es una virgen. Como también lo manifiesta en su momento Juan Diego, una noble doncella, dice él. Él ve una noble doncella, él ve una virgen, una doncella y al mismo tiempo en cinta. Como ella también se lo hace saber, soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Así que esta señal se está cumpliendo en Santa María de Guadalupe. A los 500 años, dice Gálatas, San Pablo, número 4, dice al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es brutal, esto es brutal. Lo que está hablando San Pablo es hermoso. Claro que nosotros en un primer instante lo sabemos por, que es judío y que está en medio de los judíos, bajo la ley judía y está en medio de este pueblo. Con la Virgen de Guadalupe captamos que Jesús no viene solamente a los suyos, sino que viene al mundo entero, a toda la humanidad, a toda la creación. Eso es brutal y se manifiesta en el evento guadalupano, cuando efectivamente esto que señala San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, es prácticamente esto, la plenitud de los tiempos. Porque te recuerdo que para los indígenas este sol, el quinto sol en el cual estaban viviendo, había llegado a su fin según la mentalidad indígena. Todo había concluido, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Te recuerdo, 13 caña que coincide con 1531, ellos dicen en este mundo el quinto sol donde estamos se acabó y con él nosotros, nosotros ya no vamos a vivir, ya se acabó esto, va a surgir algo nuevo, lleno de la sabiduría de Dios, pero que nosotros no estamos incluidos en ese nuevo sol. Cuando llega la Virgen de Guadalupe con el sol que viene de lo alto, para hacer de nosotros esa plenitud en el amor de Dios que nos hace sus hijos, Dios, tan es así que la Virgen de Guadalupe lo dice claramente. Cuando le dice a Juan Diego, yo tengo el honor de ser tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones. ¿Entiendas? ¿Entendemos esto? Es la madre de la humanidad entera, pero también entendemos que ella quien se había presentado ante Juan Diego como la madre de Dios, es también nuestra madre. Nos confirma en esto que está diciendo San Pablo, somos hijos de Dios, su madre es nuestra madre y todavía dice tengo el honor, la dicha de ser tu madre. Eso lo refiere también Guadalupe dos veces. La primera vez que le dice de ser su madre, es ser la madre de todos nosotros, es el 9 de diciembre, 9 de diciembre. Estamos hablando de 1531 y estamos hablando de al romper el alba, al romper el alba, algo nuevo inicia, al romper el alba cuando se encuentran en ese primer momento el sábado 9 de diciembre y después vendrá el 12 de diciembre en la madrugada cuando ella se lo tiene que confirmar, cuando Juan Diego no está captando con quien está hablando, no está captando del todo, ¿cómo es posible que trate de evitarla? ¿Te acuerdas? Precisamente por la angustia con respecto a su tío. Claro, entendemos la angustia de Juan Diego que lo ciega como nos ciega a todos nosotros algo semejante. Así que la Virgen de Guadalupe tiene que volver a confirmárselo diciendo no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Así le dice y todavía añade honor y dicha de ser tu madre. La que sigue, la que sigue por favor, dos, la que sigue, dos, la que sigue, eso. Ya decíamos, la que sigue, la que sigue porque esta ya decíamos de este central, muy bien, muy bien, ahí está perfecto, el centro de la imagen es Jesucristo nuestro Señor. Tenemos otra lectura también muy significativa que prácticamente se vive lo que nosotros estamos viviendo, vivió Juan Diego y nosotros estamos viviendo y seguimos viviendo con la Virgen de Guadalupe. Lucas 1, capítulo 1, versículo del 41 al 45, fíjate por favor, María quien viene ya embarazada, quien viene con Jesús en su inmaculado vientre, lo primero que surge de ella es servir, servir al necesitado. Y como ella acaba de saber de que su prima Isabel va a dar a luz, ella va a servir y servir que da a luz, servir a la vida, aquella que va a dar a luz. Y fíjate nada más este encuentro entre el milagro maravilloso de Dios para con las dos mujeres, porque es una Virgen imposible de que dé a luz y trae, sin embargo, trae en su inmaculado vientre a Jesucristo nuestro Señor. Y es Isabel una anciana que no podía tener niños, resulta ahora que está a punto también de dar a luz y María va a ayudarle. Otra cosa interesante en esto que vamos a leer, una mujer haciendo toda esa, no sé, caravana para llegar hasta Isabel, también ella pues en el estado en donde, como está, tan es así que Juan Diego cuando la ve aquí y que capta que está embarazada, que está encinta, una de las cosas. Gracias.